¿Quieres mejorar el crecimiento de tus hijos? Soy Oscar Rosero, médico endocrinólogo experto en estilos de vida. Los endocrinólogos somos los especialistas que tratamos las hormonas. Por supuesto, la hormona de crecimiento también. Para nadie es un secreto que queremos niños altos, pues la talla tiene un componente social bien importante. Con frecuencia llegan a mi consulta padres pidiéndome que les ayude a optimizar el crecimiento de sus hijos. La opción de aplicar hormona de crecimiento existe, pero para una pequeña minoría de niños que tienen documentado déficit de hormona de crecimiento. No es para todos, pues no está exenta de riesgos. Además, es muy costosa. Así que como médico especialista en hormonas, tengo la obligación de poder dar herramientas no farmacológicas para optimizar el crecimiento de los niños y garantizar una estatura por lo menos normal. En un video anterior que te recomiendo que revises, expliqué cómo saber si nuestros hijos están de buena estatura y cuál va a ser la talla genética o la talla calculada por la genética de los padres. Es importante tener ese dato para no crear falsas expectativas. Sin embargo, así tengamos niños con una talla genética baja, estas ayudas y estos consejos que te voy a dar en este video segurísimo les van a ayudar mucho. La hormona de crecimiento es una hormona que se produce en el cerebro, específicamente en una glándula llamada hipófisis. La hormona de crecimiento se produce en las noches, impulsos que ocurren solamente durante la fase de sueño profundo. Todos los seres humanos producimos hormona de crecimiento desde que nacemos hasta que nos morimos, solo que hay un mayor pico de producción durante la fase de crecimiento infantil. Después sigue la hormona de crecimiento produciéndose en pequeñas cantidades. Esta hormona es la responsable del antienvejecimiento. Una hormona de crecimiento que se produce normal en la vida adulta garantiza un muy buen proceso de salud a medida que envejecemos. Pero el tema de este video es cómo optimizar la producción de hormona de crecimiento de nuestros niños de manera natural. Papel y lápiz porque son cinco consejos. El último me encanta y estoy seguro que los vas a aplicar toditos. El primero, súper importante. Atención, elimina por completo el azúcar añadido de la vida de tus hijos. El azúcar añadido es un condimento, es un condimento costoso metabólicamente hablando. Recuerda que el azúcar es glucosa más fructosa, proviene de la caña usualmente. La fructosa tiene un metabolismo errático, o hepático que produce inflamación, elevación de insulina. Pero además, el consumo de azúcar añadido produce un freno en la producción de hormona de crecimiento. Es tanto así que cuando en endocrinología tratamos a personas que tienen exceso de hormona de crecimiento, que se llama gigantismo, acromegalia, una prueba consiste en darles una carga de azúcar para ver qué tanto se frena la producción de hormona de crecimiento. ¿Qué te parece ese dato? El consumo de azúcar frena la producción de hormona de crecimiento. Por supuesto te estarás preguntando, ay, pero es que yo conozco un amigo, fulanito, que creció hasta dos metros y comió mucha azúcar. Esas son las excepciones. Otro efecto, además, que tiene el consumo de azúcar añadido sobre el crecimiento de los niños, es que dispara la insulina. La insulina es una hormona muy buena en pequeñas cantidades, pero cuando se produce en grandes cantidades, tiene efectos negativos en todo el organismo. Y unos efectos negativos es que hace que los ovarios, ojo las niñas, maduren más rápido. Si una niña se madura más rápidamente, pues su crecimiento no va a ser el ideal o el óptimo. En los niños pasa igual. El exceso de insulina hace que se maduren mucho más rápido, porque produce acumulación de grasa. Cuando un niño o una niña llega al peso de 40 kilos, su eje hipotálamo, hipófisis, ovario o testículo, interpreta que ya está apto para iniciar el proceso de maduración. Y eso quiere decir que de ahí en adelante no va a crecer mucho más. Así que evitemos a toda costa el consumo de azúcar libre o azúcar añadida en nuestros hijos. Mencione la palabra libre que no había mencionado anteriormente. Azúcar libre son los jugos naturales. Evitemos los panes que vienen con azúcar, por supuesto, todos. Evitemos las galletas, los ponqués, las tortas, los helados, las golosinas con azúcar, los jugos naturales o artificiales con o sin azúcar y, por supuesto, todos los elementos ultraprocesados que vengan con azúcar añadida si queremos garantizar un óptimo crecimiento en nuestros hijos. El segundo consejo, como se explicaba al principio, la hormona de crecimiento se produce en la noche bajo sueño profundo. De tal forma que tenemos que garantizar un sueño profundo óptimo en la madrugada para nuestros hijos. Y eso se logra acostándolos temprano. Temprano no es a las 6 de la tarde, no, pero una hora ideal para acostar a un niño en crecimiento es entre las 8 o 9 de la noche. En nuestros países latinoamericanos tenemos usualmente que levantarnos muy temprano para el colegio. Los niños que no duermen bien no producen porque no hay picos de hormona de crecimiento en las noches porque no están en fase profunda de sueño. El tercer consejo clave e importantísimo, ejercicio. Sí, así como lo oyes, ejercicio. Yo sé que has escuchado el mito de que el baloncesto es el mejor ejercicio para crecer. No es del todo cierto. Lo que pasa es que los niños más altos pues les va mejor con baloncesto y por eso juegan baloncesto. Pero no quiere decir que sea el ejercicio óptimo para el crecimiento. Cualquier ejercicio, óyelo bien, cualquier ejercicio sirve para estimular el crecimiento de nuestros hijos. Pero aquí viene una anotación. Debe ser rutinario, regular y diario. Hay que inscribirlos en academias de fútbol, de tenis, de natación, de lo que sea, pero que estén todos los días haciendo actividad física, regular, intensiva. No basta con el ejercicio que hacen en el colegio. Necesitamos que hagan un poco más. ¿Por qué? Porque el ejercicio estimula la liberación de hormona de crecimiento. Otro dato desde el punto de vista de las pruebas diagnósticas es que cuando uno quiere saber si un niño tiene buena producción de hormona de crecimiento, lo puede poner a hacer ejercicio en una banda y luego se la mide. Tiene que aumentar la producción de hormona de crecimiento. Paréntesis. Recuerden ustedes que la hormona de crecimiento se produce durante toda la vida. Así que en la etapa adulta funciona también el ejercicio para garantizar una buena producción de hormona de crecimiento, que recuerden que es antienvejecimiento. Entonces ya lo saben. Nada de azúcar. Dormir temprano. Hacer ejercicio es fundamental para garantizar una producción óptima de hormona de crecimiento. Mi cuarto consejo. Proteína. El aporte proteico es fundamental para la construcción de músculos y huesos. Para tener un óptimo crecimiento necesitamos un muy buen aporte de proteína. Puede ser de origen animal o de origen vegetal. Ojo, no estoy diciendo proteína de tarro ni proteína suplementaria. No, hablo de proteína real. Garantizar que al desayuno, al almuerzo, a la cena y entre comidas o refrigerios haya proteína siempre. Huevos, queso, pollo, pescado, carne, fríjoles, lentejas, garbanzos. Todos los días un óptimo aporte de proteína que garantiza los aminoácidos esenciales para la construcción de masa muscular y para que el colágeno del hueso se estire, se mineralice y tengan huesos fuertes, huesos largos y por supuesto buena masa muscular. Necesitamos proteína todos los días en buena cantidad para nuestros hijos si queremos que crezcan. Hasta aquí vamos. No azúcar, dormir temprano, hacer ejercicio de forma regular y un buen aporte de proteína diario en todos los momentos del día. Y mi quinto consejo, y sé que este es el más importante, pero quizás el más difícil de hacerlo cumplir. Limitar la exposición a las pantallas o a la radiación electromagnética. La radiación electromagnética afecta el cerebro y también afecta la producción de hormona de crecimiento. Si nuestros niños están todo el día con un celular o con un computador, van a tener impacto. La Academia Americana de Pediatría recomienda que el uso de pantallas en niños en crecimiento no sea de más de dos horas al día. Yo sé que esto va a ser lo más difícil porque en el colegio, en las actividades extracurriculares, en todo el tiempo ellos están con radiación electromagnética. Pero es importante empezar a controlar las horas, que no sean más de dos horas diarias de radiación electromagnética, de celulares o de computadores al día. Esa radiación no es buena para ellos y obviamente para nosotros tampoco. Hasta aquí tenemos los cinco consejos que yo como endocrinólogo digo a todos los padres de familia cuando me consultan por crecimiento de sus hijos. Espero que los cumplan de la mejor manera, porque no hay nada mejor que un niño creciendo sano. Ahora quiero que me dejes saber en comentarios si los estás cumpliendo o cuál te falta por cumplir. Y no te olvides de suscribirte a mi canal y por supuesto de compartir esta información. Recuérdalo, mi nombre es Oscar Rosero, soy médico endocrinólogo.